¿Qué trataré de abusar de ella? Él no es un vago como Pancho. ¿Por qué lo mencionas, mamá? No lo insultes más, por favor. Él me ha respetado siempre, mamá. Tú me vengas a decir ahora que Pancho tiene cualidades. Es más hombre que Sergio, mamá. No necesita que tú lo llenes de halagos y falsedades para que me quiera, mamá. No vuelvas a mencionar que ese te quiere. Es la verdad, Carmen. ¿Y no tienes por qué molestarte? ¿Por qué no aceptas la realidad? Si alguien quiere a tu hija con decencia, con honradez, con un amor limpio, ese es Pancho. Pues en lugar de estarme hablando de ese mecánico, lo que debemos pensar todos es cómo vamos a sacar a Ramón. Maricruz fue al banco. ¿De veras? ¿Y qué dijo el señor Villarreal? ¿Van a retirar los cargos, o verdad? No, mamá. No me quiso escuchar. Desgraciado. Después de que Ramón ha dejado su vida en el banco. Ay, pero no sé qué tiene tu padre en la cabeza. ¿Por qué no aceptó que Ana María nos diera el dinero? Al menos nos evitaría el escándalo, pero no, como él está metido ahí. Por Dios, Carmen. Mamá, no entiendo cómo es posible que pienses en ti y en nosotros. ¿Qué nos importa el escándalo, mamá? Si alguien está sufriendo por lo que ha hecho es Ramón. Y desde luego, mucho más que tú, Carmen. ¿A ti solo te da vergüenza salir a la calle y que algunas gentes te vean y se pongan a murmurar? Y lo hacen. Si yo no sé cómo me aguanto. Pues que digan lo que quieran, mamá. A mí no me importa. Mi papá es el hombre más bueno del mundo. Y lo quiero mucho. Pobre de aquel que lo insulte, mamá. Atrévete a tener algún problema en la calle. Después de todo, tu padre sí es culpable. Sí, mamá. Desgraciadamente sí lo es. Eso es algo que tú vas a llevar siempre en la conciencia, mamá. Tú lo obligaste, mamá. Total. ¿Para qué? Si no es por Pancho, ni siquiera fiesta de cumpleaños se hubiera tenido. ¿Lo ves, Carmen? Al fin tu hija empieza a comprender cómo eres en realidad. No lo estés envenenando contra mí. No, si no hace falta. Con lo que tú haces es más que suficiente. No te entiendo, Roberto. Pensé que después de haber tomado la decisión de abandonar esta casa... ¿Tú lo provocaste? Yo no. Estela. Dijita, me vas a perdonar, pero me voy. Me alegra muchísimo que estés bien. Adiós, papi. Princesita, yo te llamaré. Tu padre siempre tan descortés. Ni se despidió de mí. ¿Y tú? ¿Cómo te sientes? Bien. Por favor, sobrina. Conmigo no tienes que fingir. Sé que estás esperando un hijo. Sí, sí, espero. Gracias. Timo. Te juro que sí es el riquito del Sergio. Se atrevió a propasarse con Maricruz. Le voy a dar lo que se merece desde hace ya mucho tiempo. Tranquilo, Pancho. Ya sabes lo chismosa que es Leonor. A lo mejor solo vino a decirte todo eso para molestarte. No, si yo lo digo. Cuando un hombre no le hace caso a una mujer, sobre todo si está tan enamorada como está Leonor de ti, es capaz de cualquier cosa. Pobre Maricruz. Pero también, ¿para qué fue a ver ese desgraciado? Bueno, pregúntaselo a ella y así sales de dudas. Tomen. Gracias. Si acaso ocurre cualquier cosa, nos los trae otra vez. Por lo pronto, déjate pensar. Espera que hable con Maricruz. Sobrina, ¿pero cómo me reprochas que me preocupe por tu salud? Además, no tienes por qué avergonzarte conmigo. Era de esperarse. Tu madre con un amante antes de casarse. ¿Y tu padre? No los menciones, tía. Ellos nada tienen que ver. ¿Quién es el padre? ¿El hermano de esa muerta de hambre? No te lo voy a decir. Pero si yo deseo ayudarte. Sí, sí, de verdad quieres ayudarme. No se lo digas a mi espacate. Bueno, a ti te corresponde darles la noticia de la llegada de un nieto. Se van a alegrar muchísimo. No te burles. Bueno, supón que yo me callo, Beatriz. Te lo suplico, tía, por favor. ¿Hasta cuándo? Dentro de poco, todo México sabrá que la hija de Ana María Villanueva va a tener un hijo sin haberse casado. Tía, el problema es mío. Ya sabe cómo resolverlo. Lo único que te pido que te suplico, tía, es que por primera vez en tu vida te calles. ayúdame, tía, por favor, te lo suplico. Está bien. Te voy a demostrar que te quiero mucho. Después de todo, no tengo por qué odiarte. Tú no eres Ana María. tía. Tía, ¿por qué odias a mi mamá? ¿No te parece que tienes demasiados problemas como para echarte uno más? ¿Qué? Yo necesito saberlo, tía. Algún día te lo diré. Y te aseguro que no te va a alegrar saber la clase de madre que tienes. Son muchas las cosas que Ana María guarda. Y yo también. Despreocúpate, sobrina. No le diré nada a tu madre. Este será un secreto entre tú y yo. Bueno, ¿y el padre de la criatura? Espero que me tengas confianza y llegues a decirme quién es. Porque no se me quita de la cabeza que es el hermano de Maricruz. ¿Qué onda, mi reina? Memo, déjame pasar, sí. ¿Qué lo diría, chato? ¿Uno que le dio de comer a la paloma? Y ahora viene el riquillo y se quiere comer a la paloma. ¿Qué quieres decir, Memo? No te hagas. Voy a hacer lo que te hizo el riquillo ese. Espérate, espérate. Cállate, Memo. ¿Qué tiene? Si yo no me ofendo. Yo fui el primero, ¿verdad, mi reina? Te maldigo por eso, Memo. Pero nada más que salga mi padre y es a ti a quien van a meter a la casa. ¿Sabes qué, Memo? Te voy a denunciar. Uy, qué miedo. Por cobarde. Tendrás que denunciar a tu Sergio también, ¿no? Claro, él tiene lana. Él la puede comprar. Cállate. ¿Verdad, chato? No, no, a mí no me da esta, Pedro. Te odio, Memo. Pero ya verás ya lo que sobró. Ya no te tengo miedo, Memo. Eres tú el que me lo tiene sentido. ¡Uy, chato! Porque con todo lo que has hecho tú eres más que un cobarde, Memo. No eres hombre. ¡Oye, se me sobró, mi mala, Panoma! Si bien es, Memo, yo sí estoy asustado. ¡Ay, qué milagro, chato! Si por lo menos tengo el valor de decirlo, pero tú... Ay, ¿a poco crees las amenazas estas? No, mira, empieza a creerle, porque ahora me di cuenta de que Maricruz ya no te tiene miedo. Y si te denuncia, vas a ir a parar a la cárcel. ¿Yo? Ajá. Qué poca memoria tienes, chato. Yo no le hice nada. ¿Por eso? A mí no me puede meter a ningún lugar, papi. Sí, eso. Pero sí dice que tú le echaste algo en el vaso. Eso es penado, Memo. Y si se lo hiciste, pues... Ya se te olvidó. Verás que con este tecito te vas a componer. ¿Y mamá no ha regresado? Otra vez a ver a la señora Conchita y se habrá entretenido. Hija, ¿cómo te fue con el doctor, eh? Bien. Pues yo no te entiendo. Porque si te fue tan bien. ¿Por qué te encerraste en tu habitación cuando llegaste? Y luego, cuando vino tu papá... ¿A Roberto estuvo aquí? Sí, y también su hermana. ¿Qué quería? Saber cómo estaba. ¿Qué pasó con tus análisis? Dice el doctor que... que no tiene importancia. Mi abuelita tenía razón. Tengo parásitos. ¿Y por qué no me lo habías dicho, eh? Esta noche te preparo una infusión con semillas de calabaza y el pasote morado. No, Lucha. Ya el doctor me va a poner en tratamiento. Es que bueno, hija. Tienes que cuidarte, nena. Oye, mamá, ¿qué ha pasado con el papá de Maricruz? Mireja, yo he tratado de ayudarlo. Hasta le ofrecí reponer el dinero, pero se niega a aceptarlo. ¿Lo ve usted, señora? También hay pobres con orgullo. ¿Qué diría la señora Elvira? Pues a mí su actitud me parece absurda, Lucha. Don Ramón necesita ayuda. Si no devuelve el dinero, no podrá salir libre. Y eso por un acuerdo que llegué con el banco para evitar el escándalo. No se trata ahora de orgullo o de dignidad. Voy a volver a hablar con él, pero será su última oportunidad. Si no puedo sacarlo mañana, será enviado al reclusorio. Ya no pueden tenerlo más tiempo en la delegación. Créame que lo siento, doña Carmen. Sí, no se imagina cómo estamos todos en esta casa. me gustaría poder ayudar a su esposo. Siempre ha sido tan amable, tan buen vecino. Gracias, Gertrudis, pero no se preocupe todo. Si no me equivociono, Ramón saldrá en unos días. Nada más está ahí para las averiguaciones. Usted sabe, todos en el banco son sospechosos, pero Ramón, por salvar a un compañero, pues... Pues me alegra que todo sea así y no como dicen en el periódico. Pero usted le hace caso a esos periódicos amarillistas. En cuanto salga, Ramón, los voy a demandar. Se van a tener que retractar de todo lo que han dicho, ¿eh? La licenciada Ana María Villanueva se va a hacer cargo de eso. No, no, Gertrudis. Usted puede estar segura de que mi marido es incapaz de robarle nada a nadie, y mucho menos en su trabajo. Sobre todo ahora que van a ser los gerentes del banco. ¿Y qué? ¿Fuiste a ver a tu papá hoy? No, fue mi tía Dubíjes. Estuve en el banco, pero no pude arreglar nada con el señor Villarreal. ¿No ha podido conseguir el dinero? No, Pancho. Ya perdí las esperanzas. ¿Ya sí? ¿Y por qué, Maricruz? ¿Que no fuiste a ver a Sergio? Pues... Pues sí, pero... Pero él trató de abusar de ti, ¿verdad? Pancho... Contéstame, Maricruz. Maricruz, contéstame. Es verdad que ese imbécil de Sergio se trató de propasar contigo. ¿Qué será? A ver... ... Yo no sé... Que mi cuerpo cambia día con día Es tanto que yo ya no soy la misma ¿Qué será? ¿Qué será? Ahora se empieza la mujer que no dormía Y poco a poco se muere la niña Se empieza la aventura de la vida Se empieza la aventura Ahora se entiende como un sol la primavera Y sueños se convierten en promesa